Hola, ¿qué tal amigos? Queremos hacer un reconocimiento público a la Escuela Aikido San Cristóbal de las Casas Chiapas, a su profesor Juan Oscar López Fernández, de parte de nuestra asociación Guerrero Lua C, que es una asociación de artes marciales en el norte de Sinaloa. En Sinaloa, pues a toda la Escuela de Aikido y a la comunidad que existe en Chiapas, y al profesor Juan Oscar López Fernández, nuestro reconocimiento por haber construido, junto con sus maestros y profesores, todo un tema formativo a cientos de miles de Chiapas. Les mandamos un abrazo desde Sinaloa. La Escuela de Aikido San Cristóbal La Escuela de Aikido San Cristóbal La Escuela de Aikido San Cristóbal La Escuela de Aikido San Cristóbal